Presidenta, es indiscutible obviamente que actualizar una legislación luego de tantos años, sin duda alguna, es positivo para el país. La parte pertinente a las empresas de seguros, por ejemplo, desde 1964 exactamente no había sido revisada. Por eso es que hubiera sido positivo que hubiéramos debatido este tema de libro por libro, dada la importancia que tiene esta nueva normativa que se va a implementar aquí en el país y que es necesaria, por cierto, por eso nuevamente ratifico mi felicitación a que vayamos a tener un código de comercio actualizado, nuevo, diferente, etc. Respecto al tema de seguros, señora Presidenta, esta es la oportunidad que tenemos justamente para ir a acabar con una serie de sinvergüencerías que se producen en las empresas de seguros para no pagar a la gente lo que realmente le corresponde por, obviamente, las catástrofes que se producen. Si las compañías de seguros lamentablemente en el país creen que su función aquí es no pagar y claro, han cogido como costumbre los famosos reaseguros y usted va a una compañía de seguro, asegura su bien y la empresa de seguro coge y lo reasegura fuera del país y comiendo tiene un incidente, un accidente, comienza la pelea. Ah, es que el reaseguro tal cosa. Ah, es que el reaseguro no me manda. Ah, es que el inspector no ha producido tal cosa. Ah, es que, claro, no llegan a la parte fundamental de decirle le apruebo, le niego, porque si le niegan le dan oportunidad al ecuatoriano, común y corriente, al cliente, a recurrir al reclamo administrativo, en este caso a la superintendencia de compañía ya, más antes superintendencia de bancos. Quienes, en algún momento, hemos tenido que litigar en este tipo de situaciones, nos hemos dado cuenta de la serie de prebendas y canonjías que tienen las empresas de seguro para justamente demorar el pago y en algunos casos no pagar. Es necesario, por tanto, que se ponga, se imponga plazos, términos, para que el ciudadano ecuatoriano se sienta realmente protegido, porque lo que actualmente sucede es que dependemos de que el reaseguro tal cosa, de que el reaseguro no ha mandado, que el ajustador, el famoso ajustador, ese es otro de los grandes mecanismos que lo único que han hecho es entorpecer el proceso de pago de los accidentes o de los problemas que se presenten entre la empresa aseguradora y el cliente ecuatoriano, el famoso ajustador. Entonces, en el ajustador no estamos de acuerdo, la empresa impone un ajustador, ese ajustador hace un avalúo que generalmente su función es bajarle lo más que puedan al valor del accidente y comienza el problema. Y vemos nosotros cómo en la superintendencia de bancos más antes y hoy en la superintendencia de compañías y seguros cómo los trámites y los procesos demoran hasta años para pagar 100 mil dólares, 150 mil dólares, porque lamentablemente la legislación ecuatoriana tal cual está este momento contemplado así lo permite. Ojalá con este código y en esos 145 artículos que veo que están dedicados al tema de las compañías de seguros vayamos eliminando estos procesos porque cuando uno asegura un bien lo asegura aquí en el Ecuador. No es que nosotros lo aseguramos en las compañías reaseguradoras que la mayoría están en Londres. Nosotros aseguramos aquí y aquí es donde pagamos el valor de la prima. Y no nos pueden, por lo tanto, las compañías de seguro. Ah, es que el reasegurador no aprueba esto. Ah, es que el reasegurador no ha aprobado todavía quién va a ser el ajustador. Ah, es que el ajustador todavía tiene que mandar tal cosa. Ah, es que los reaseguradores no se han puesto de acuerdo porque a veces no solamente es una empresa reaseguradora, sino son varias compañías de seguros reaseguradores. Y claro, sin embargo, sigue el paso del tiempo y la persona se ve lamentablemente afectada por estos tiempos que son fatales en un proceso donde se reclama agilidad en el pago. He visto de cerca y he vivido en carne propia los abusos que lamentablemente se cometen en el Ecuador en base a la legislación vigente, por cierto, lamentablemente todavía vigente. Y qué bueno que hoy que se la pretenda cambiar. No sé si hasta el 14 de mayo, que dura nuestro periodo, podamos darle el segundo debate y tomar observaciones y tomar puntos de vista. Vamos a hacer observaciones por escrito a la Comisión para que la Comisión pueda conocer en detalle cuáles son los puntos o los abusos en los que cometen cada una de las empresas aseguradoras para diferir los pagos, amparándose en situaciones extra país, como en este caso de las reaseguradoras. Si uno asegura un bien, un mueble o inmueble, es obvio, o una empresa, una fábrica, como quieran llamarse, es obvio que es la empresa aseguradora la que tiene que responder aquí en el país y no necesariamente depender del reaseguro que ellos ya como cuenta propia lo hacen. No es que el cliente le consultaron, mira, queremos reasegurarte tu bien con tal o cual reaseguradora en Londres. No. Fue una decisión soberana de ellas, decisión personal de la empresa aseguradora. Eso no es problema, por lo tanto, ya del cliente. Sin embargo, el cliente paga las consecuencias. Tenemos, por lo tanto, que ir a fijar fechas. Tenemos, por lo tanto, que ir a fijar términos en los cuales tienen que irse agotando los procesos para que el cliente se sienta protegido, para que la Intendencia General de Seguros, en su momento, fruto del reclamo administrativo que debe producirse, obviamente pueda actuar de manera más ágil, porque ese es otro de los problemas. La cantidad de reclamos administrativos que se producían en la superintendencia de bancos y seguros, hoy en la superintendencia de compañías y de seguros, lamentablemente el personal que atiende allí no está, no existe el número suficiente para dar paso definitivamente al reclamo que se produce por parte de los clientes. Y ahí demoran los trámites. Y ese es el negocio de las compañías aseguradoras. Demorar el pago. Allí está el negocio de las compañías aseguradoras. Y claro, el pobre cliente, no solamente que tiene que gastar luego en abogado, porque eso más, hay que entrar al reclamo administrativo pagando un abogado para ir a la compañía de seguros y hacer el reclamo. Y no solamente cuando se producen eventos como en el caso de las aseguradoras, en el caso de los vehículos, donde el 100% de esa cartera está aquí en el Ecuador, obviamente también existe ese problema. Y resulta ser que usted tiene que hacer un reclamo de 5 mil dólares, porque esa persona no le está cumpliendo el seguro, pero el abogado se le quiere llevar 3 mil. Estas son las cosas que lamentablemente se producen actualmente y que tenemos que ir acortando. Porque claro, si es un reclamo de 5 millones de una fábrica o si es un reclamo de 4 millones de un barco, es diferente la situación. Pero pensemos en aquel ciudadano que está reclamando porque su vehículo, obviamente la compañía aseguradora, son bivarachos, buscan el mecanismo de cómo diferir los pagos. Es terrible, hay aseguradoras obviamente que lo hacen en forma ágil, principalmente en el tema de vehículos, pero hay otras que realmente lo que hacen es tratar de dilatar los procesos y esto es lo que tenemos que corregir mecanismos, tenemos que diseñar un proceso que sea expedito, que sea rápido y ágil por parte de la supermendencia de compañías y seguros en este caso para que este procedimiento traiga como resultado que el cliente sea atendido a la brevedad posible. No es justo el promedio de pago de un evento con pólizas de seguros internacionales sobrepasa el año. Escúcheme, sobrepasa el año. Yo he vivido experiencias de hasta dos años para que paguen un percance que se produjo. Entonces, estas son las cosas que tienen que cambiar. Y claro, dice un adagio popular, echa la ley, echa la trampa. Hoy sabemos cuáles son las trampas que lamentablemente se fueron inventando las compañías de seguros para diferir esos pagos y para en algunos casos no pagar. Estas son las cosas que tenemos ahora que cambiarlas. Porque ahora resulta ser que la reaseguradora es la que dice desde Londres se pague o no se pague. Pero ¿por qué diablos tiene que decir la reaseguradora de Londres? ¿Acaso yo la reaseguré? Yo aseguré el bien en Londres. Yo la aseguré aquí en el Ecuador, bajo las condiciones del Ecuador, no bajo la letra chiquita que lamentablemente en inglés tienen en Londres. Esas son mis observaciones en este libro principalmente que tiene que ver con las empresas de seguros. Señora Presidenta, muchísimas gracias.